En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. En las cruces de mi reja, en la voz de Juan Carlos, el portugués. ¡Gracias!